Hemos dicho que esta campaña electoral no va del futuro de ningún político, va de ti, de que tu vida sea un poco más fácil. Por eso, hoy quiero haceros una propuesta que es muy sencilla. Que las personas trabajadoras puedan volver a casa una hora antes, tras su jornada laboral, para descansar, para estar con los suyos o para hacer lo que les dé la gana. Es revolucionaria porque el tiempo es lo más valioso para quienes no tenemos grandes propiedades ni apellidos importantes. Tiempo para nosotras, para disfrutar de la vida o para cuidar a nuestras personas queridas. Tiempo para ser libres. Habrá gente que diga que no se puede reducir la jornada laboral sin reducir el salario, que esto es imposible. Lo cierto es que la jornada laboral ha ido siempre reduciéndose a medida que mejoraba la productividad. Os voy a dar un dato. A principios del siglo XX, la jornada laboral era de 2.800 horas de trabajo al año y hoy está ligeramente por debajo de las 1.700. Lo extraordinario es que desde hace 30 años ese proceso se ha detenido. En España se trabaja de media 300 horas más que en Alemania o 150 horas más que en Francia. Hoy no estamos a la defensiva y queremos seguir avanzando. ¿Cómo lo vamos a hacer? En primer lugar, en el próximo año, en el 24, estableceremos por ley una jornada laboral máxima de 37 horas y media. Progresivamente, seguiremos reduciendo la jornada hasta las 32 horas semanales y lo haremos con diálogo social. Estar una hora antes en casa mejorará tu vida, pero también tendremos una economía más sana. Estar una hora antes en casa nos hará más libres a todas las personas, especialmente a las mujeres, que somos las que menos tiempo libre tenemos. ¿Y tú qué piensas sobre esta propuesta?